Grupo Cero Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hoy quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo tal vez Tal vez Por algún pecado propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remota niñez Tal vez De mi vida adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Jamás me arrepiento de mañana Por vivir más de los cien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Más me arrepiento de mañana Por vivir más de los cien Por vivir más de los cien Bravo Grupo Cero Explica Divide Simplifica Reama la libertad De pronto De pronto Entró la libertad Perdón Y ya se la pase La libertad Pase, pase Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción Bravo Papá ¿Qué se siente a tener un hijo tan guapo y bueno? No lo sé hijo Pregúntale a tu abuelo Papá ¿Qué se siente a tener un hijo tan guapo y bueno? ¿Cómo? Papá ¿Qué se siente al tener un hijo tan guapo y bueno? Y dice No lo sé Pregúntale a tu abuelo Narciso Hola, hola Amigos A ver, a ver Vamos a ponernos que se nos vea todo El amigo invisible Dice Se trata de ver quién vive más En definitiva ¿Quién entierra a quién? Todas las relaciones de sarcasmo a partir de los 40 años tienen que ver con esa apuesta El que vive más, aunque solo fuese un día, justifica cualquier perversidad corporal ¿Quién podrá burlarse de mis kilos de más en mi cumpleaños 85? Llegar a los 100 años sin corazón o con un pulmón menos, igual es noticia para la televisión Muy bien El cuerpo es del orden de la impulsión No envejece No envejece El cuerpo es del orden de la pulsión No envejece Lo que envejece son las relaciones Atroz Atroz venganza La del niño pegándole a la serpiente con su corazón Abrir la compuerta de todos los mares Abrir el mar para que mis palabras Para que mis palabras lleguen al fondo del océano Elaborar la falta o la pérdida O como se llame También es saber lo que no falta Lo que todavía no se perdió Gano algo de dinero Pero pierdo algo de tiempo Esto aún no lo he resuelto Debo confesarlo El grupo es una construcción simbólica La familia es una estructura pre-simbólica Me palpita el corazón, la boca, los oídos Tenía miedo de poder y entonces no pude Repito Me palpitaba el corazón, la boca, los oídos Tenía miedo de poder y entonces no pude Antes a los poetas Para hacerlos callar Los fusilaban Ahora alcanza con darles una columna En los diarios independientes por la mañana Tengo que seguir pensando la realidad Aunque la vida dure solo 100 años Tengo que seguir pensando la realidad Aunque la vida dure solo 100 años Esta vez no reventaré nada No haré ningún ruido ensordecedor Esta vez vendré sobre las letras Tenue y feroz como el aliento entrecortado de una virgen Actos He de llenar todo vacío con un acto Y así surgirán miles de poemas Que atravesarán el siglo que viene También su comienzo Actos He de llenar todo vacío con un acto Y así surgirán miles de poemas Que atravesarán el siglo que viene También su comienzo Una vez acabadas las cuentas Entra en juego el cuerpo La muerte El goce Una vez Una vez acabadas las cuentas Entra en juego el cuerpo La muerte El goce No conviene pagar la deuda ¿Eh? No conviene pagar la deuda Ayer me deprimió pensar en el ahorro Culpa se puede tener por cualquier cosa Así que yo tengo culpa por ser mejor que mi padre Porque me cuesta menos que a él la vida Tengo culpa por el grupo cero Por mis seres queridos de Argentina Por el proletariado de todo el mundo Por los médicos argentinos Tengo culpa por haber sobrevivido a ese infierno Y por mi pobre vieja Así que como igual me van a condenar Me declaro libre Y comienzo a vivir según mi deseo Gracias mundo Gracias Mundo Lo que la gente dice en psicoanálisis No debe ser tenido en cuenta como discurso social Son significantes Salto sobre los ojos de la muerte Y se los arranco Los pasos que estoy dando Teniendo en cuenta que ya he cumplido 50 años Y que habré de vivir al menos otros 50 años Son para mí pasos definitivos Pero no para la historia del hombre Pero no para la historia del hombre Llevar al paroxismo los procesos imaginarios Es en parte simbólico Tengo que sentirme bien con lo que hago Porque lo que hago es lo que puedo hacer Y lo que puedo hacer es lo que debo Esos son los secretos La corriente de la normalidad La corriente de la normalidad lleva En todos los casos A una muerte prematura Nadie puede estar de acuerdo Totalmente con mis ideas Nadie Así que tengo que tranquilizarme Nadie puede estar de acuerdo Totalmente con mis ideas Nadie Así que tengo que tranquilizarme Les habló Les habló El amigo invisible El amigo invisible ¿Cómo se llama en chino pelo sucio? ¿Cómo se llama en chino pelo sucio? ¿Cin champú? Si es que tú dices chino ¿Cómo se dice en chino Malinero pobre? Chinchulancha Chinchulancha ¿Cuáles son los más pobres de China? Chinlu Chingá Chinahua Chinná 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 ¿Sabes cómo se dice el 99 en chino? No Chachichén 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 Bueno Te gusta aprender chino, ¿eh? Chi 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 Buenas tardes Un poquito del libro Freud y Lacan hablados 1 Unas reflexiones Sobre poesía y psicoanálisis Dos interesantes miradas Sobre la vida de los hombres Que como toda mirada Única o doble Ya que el doble Consecuencia y máscara de lo único Son insuficientes En ellas Todo cierre es Tan solo Una nueva metáfora En ellas Todo es infinito En los contornos de un universo finito Dos miradas extraviadas En ser siempre una novedad Y sin embargo Hablar solamente Escribir solamente Dos formas privilegiadas Dos formas privilegiadas De lo único Por ahora Psicoanálisis y poesía Dos grandes y corpulentos valles de lágrimas Por ahora Todo es dolor Todo crítica punzante Por ahora Debemos decirlo Nadie aprueba los exámenes Psicoanalistas Y poetas Hay pocos Gracias ¿Canta una canción? Bien ¿Todavía te quedas vos? Sí A ver, canta bien Por ejemplo Ponele huevo Huevos Ponele huevo A lo que canta Porque hoy me cantó una hora Con acorde Esta, por ejemplo Esta, por ejemplo Sí He vuelto de los más negros atardeceres He vuelto de los más negros atardeceres Y he vuelto con las manos Vacías ciegas He dejado tirado Al borde del camino Mi pequeño poeta Enamorado del amor Me dieron unas monedas De oro y plata Y una pequeña soga De seda oriental Para ahorcarme feliz Y arrepentido Al darme cuenta Que el oro ya no brilla Cada palabra Se transformó en una piedra Todo amor Se conjugó En pasado remoto Toda luz fue noche Todo color Vacío Cada palabra Se transformó en una piedra Todo amor Se conjugó En pasado remoto Toda luz fue noche Todo color Vacío El caminito Donde perdí Donde perdí El cálido poeta Quedó clavado En el desierto del tiempo En lo profundo En lo profundo De un instante De locura Cada palabra Cada palabra Se transformó en una piedra Todo amor Se conjugó En pasado remoto Toda luz fue noche Todo color Vacío Vacío Cada palabra Todo amor Todo amor Se conjugó En pasado remoto Todo amor 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 Vacío Todo amor Todo amor Bravo Bravo Gracias Ayer denuncié que mi mujer había desaparecido Pueden suspender la búsqueda ¿Ha aparecido? No Es que he reflexionado ¿Cómo, cómo? Ayer denuncié la desaparición de mi mujer ¿Pueden suspender la búsqueda? ¿Ha aparecido? No He reflexionado Un cocodrilo Un cocodrilo le dice a un perro Buenos días Bolsa de pulgas El perro al cocodrilo Buenos días Bolso de mano Bolso de mano Una mujer llega al hospital a punto de dar a luz El ginecólogo le dice Tranquila El bebé nacerá sin dificultad Si quiere le pongo anestesia para que no tenga dolores Ay, mejor no, doctor Mi marido y yo ya hemos pensado llamarla Anastasia Ángel Anastasia En vez de anestesia Ah, Anastasia Qué bruto Del libro de Miguel Oscar Menasa La mujer y yo El poema número 19 Hoy me acuesto con una ilusión Dije en voz alta Pero para mí A partir de mañana He de vivir como un artista Un escritor distinto Ella dijo en voz alta Pero para ella Qué simple es nuestro amor Tenemos motivos para amarnos Y son tan poderosas las razones Que nada puede alterar nuestra armonía Nuestros dramas Ciertos anocheceres Alcanzaban la cúspide del horror Ella era muy caprichosa Y yo también Estaba hablando, le dije De poder vivir como lo que soy Un artista del verbo Un poeta del color Y eso en principio Carece de armonía Y si los finales existen En el amor O en la escritura No es porque nada termine Es que el hombre Ha de dormir un día Un día Ha de morir La vida para mí es muy sencilla Vive La vida para mí Es muy sencilla Vives conmigo Me mantienes Me amas Cuando me besas Me deseas Cuando no me besas No me deseas Así de sencillo El arte es el arte Y la vida es la vida Ninguno de los dos Pensaba exactamente En lo que decía Cada uno montado En sus palabras Defendía con uñas y dientes Su propio capricho La vida será muy sencilla Reflexioné en voz alta Pero es el verso El que la hace Y en el amor Querida mía Cuando nos pasa Lo increíble Lo nunca visto O escuchado Quiero decirte Que esa escena Que parece tan nuestra Ha salido de un verso Escrito hace mil años Pero entonces Preguntó ella con seriedad ¿Qué amas? ¿Con qué te diviertes? Me divierten tus desplantes Tus depresiones Tus alegrías exageradas Nada de lo tuyo Me es indiferente Tu tesón Me hace ir a trabajar Tu deseo de vivir Con un gran hombre Me fue haciendo escritor Y tus celos disparatados Y casi sin motivos Despertaban en mí deseos No aceptados Vínculos que jamás Hubiera establecido Nacían Y se robustecían Con tus celos Te amo por todo eso ¿Te parece poco? Ella esta vez Dejó las cosas como estaban Pero entre sueños Murmuró No entiendo Por qué este hombre Se conforma Con tan poca cosa No entiendo Por qué este hombre Se conforma Con tan poca cosa El libro La mujer y yo Que lo tienen disponible En la editorial Grupo Cero Como no Y también En la página web Migueloscarmenaza.com Donde pueden Leerlo De forma gratuita En el pdf Que generosamente Ha cedido El autor Dos personas Conversan por whatsapp Hola antibiótico ¿Cómo que antibiótico? Solo respondes Una vez Cada ocho horas ¿Cómo? Solo respondes Una vez Cada ocho horas Antibiótico Le llamo Hola antibiótico Mi hijo está Como pez en el agua En su nuevo trabajo Trabaja mucho Nada 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 ¿Qué ordena Drácula Apenas entra al bar? Drácula Un vaso sanguíneo ¿Cómo? Un vaso sanguíneo Un borracho Llega a una destilería De vino Y dice Buenas noches Deme cinco litros De vino Está bien Pero ¿Y el envase? Está hablando con él Pues a mí Está hablando con él Cinco litros de vino Pues a mí el frenador Me deja medio tonto Todo el día Claro Es que alivia los síntomas ¿De qué sufre papá Noel Cuando pierde un reno? De reno De reno ¿De qué sufre papá Noel Cuando pierde un reno? De insuficiencia renal Un reno Un renal A ver Yo pecador Que se presentó En 1975 En el Centro Cultural De Buenos Aires Centro Cultural San Martín Consejo uno No te detengas Lo que nada puede Lo podrá tu amor Lo que no puede tu amor Lo podrá tu deseo Y si tu amor Y tu deseo No pueden El estallido Debe haberse producido Seguramente en tu corazón En tu cabeza Repliegate Húndete en el mar Consejo dos No hay que temer El mar es para todos En marea alta Dejarse llevar No hacer movimientos contradictorios En marea baja Dejar librado todo la imaginación Es necesario que el mar Sea navegable en todos los casos Consejo tres Cuando llueve Hay que tener cuidado Con los ángeles Suelen caer pesadamente Sobre nosotros Cuando mojan sus alas No hay que tener piedad Uno solo de ellos Puede alegrarnos la vida Para siempre Dice Buenos días ¿Tiene pastillas para dejar de exagerar? Sí ¿Cuántas necesita? Trescientas mil ¿Tiene pastillas para dejar de exagerar? Para dejar de exagerar Dejar de exagerar ¿Cuántas necesita? Trescientas mil Hola Venía por el puesto de trabajo ¿Sí? ¿Sabe inglés? No ¿Sabe francés? Tampoco ¿Entonces por qué se presenta? Porque en el anuncio ponía Inútil presentarse sin referencias Del libro El profesional Diálogos Diálogo 25 ¿De qué vive un hombre poeta De sesenta y nueve años Que tiene intención de vivir Hasta los ciento cincuenta años? ¿Cómo? No lo sé ciertamente Pero debo reconocer Que la vida misma Al ser vivida Me enseñó Que nadie Debía saber Ni todo Ni toda la verdad Sobre cómo vivo Y tampoco Y tampoco Qué pienso Y qué hago Para mantener Un sentido del humor A pesar de todo Y en cuanto a con qué vivo Me imagino Que se estará refiriendo Al dinero que gasto Para vivir así Y de dónde lo saco Mire El dinero circula No hay que tenerlo Hay que pensarlo No entiendo casi nada El dinero Es como el pene Cuando uno lo quiere tener Se enferma El pene El dinero Son entes que circulan De una manera absoluta No pertenecen a nadie Entiendo menos aún El pene Y el dinero No son De quien los tiene Pertenecen A quienes los desean O usted piensa Que cuando es impotente Con su mujer Es el único responsable Ese día Ella deseaba Otra cosa Que su pene Diálogo 26 ¿Me permite caballero? ¿Esta es su mujer? No Está conmigo Pero no es mi mujer Usted también quiere decir Que cuando yo no gozo Es porque él no me desea Bueno No quise decir tanto Pero si usted lo dice Estoy apesadumbrada Yo no conozco el voce Eso quiere decir Que mi hombre Nunca tuvo deseo De estar conmigo Con mi cuerpo Tres hermanas De noventa y seis Noventa y cuatro Y noventa y dos Años de edad Vivían en su casa juntas Una noche La de los noventa y seis Empieza a llenar la bañera Para darse un baño Pone un pie dentro de la bañera Hace una pausa Y grita ¿Alguien sabe si me estaba metiendo A tomar un baño O estaba saliendo de bañarme? La hermana de noventa y cuatro Le responde No sé Deja Subo para ver Empieza a subir las escaleras Hace una pausa Y grita ¿Estaba yo subiendo Las escaleras O las estaba bajando? La hermana menor De noventa y dos Estaba sentada En la cocina Tomándose una taza de té Y escuchando A sus hermanas Mueve su cabeza Y piensa Espero nunca ser así De olvidariza Toco madera Y toca tres veces Sobre mesa Y luego le responde Ahora Voy a ayudaros Un momento Que voy a ver Quien está tocando La puerta Madre mía Ay Dios mío El pobre hambre El pobre hambre O cuál O cuál Bueno Ah sí Se parece A la de A la de Noventa y tres No Espera otra 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 Pero está bien Mira esa Da igual A media Hola Hola media Que si estás enferma Pregunta Omenaza ¿Por qué? Pregunta ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que a dónde vas Que si no vas a ningún lado Dice Que amenaza Que amenaza Que no estuvieras aquí Supongo No lo sé A ver A ver A ver A ver Menaza Nada 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 Dice Nada Nada Sí Ten el aire La conversación ¿Qué quieres que hagan? Nada Vale Ok Lo que deseas ¿Eh? Lo que tengas deseos Lo que tengas deseos Bueno Vale Bueno Seguimos Chao Beso A ver Que página Dale Beso Más Más Entonces Pregunta ¿Está Troll 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 noch El pobre hombre estaba sentado en la vereda con la mano extendida hacia el sol del poniente. Cuando bajé la vista, me encontré con sus ojos que no pedían nada, ni comida siquiera. Debajo de su cuello, en un cartel decía tu ambición o piedad, soy fuerte todavía. Creyendo comprender, le tiré unas monedas. El hombre me miró con cierta altanería. Y esbozo una sonrisa para poder decirme. No quiero su limosna, perdón. Busco trabajo, no quiero su limosna, perdón. Busco trabajo. No quiero su limosna, perdón. No quiero su limosna, perdón. Sí, estoy buscando. Sí, yo también. Bueno, como sé que hay muchos de ustedes que les gusta cocinar, por si no sabían de esta combinación, yo se las voy a mostrar. Una receta. Una receta. Una receta, sí. Hoy le pregunté a mi teléfono, Siri, ¿por qué estoy soltero? Y abrió la cámara frontal. Porque eres muy feo, hijo. Que no te lo ha dicho tu madre, pero que te tiene que mirar de vez en cuando. No. No. La quiero porque ella es así Con su corazón de grillo Le gusta lo mismo que a mí El café y el cigarrillo Sentarse a la mesa en un bar O sin plata a caminar Así como es Red del bello angelical Así como es Azúcar, pimienta y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con su sueño de papel Y aunque siempre está en la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Si feliz a mi manera Y me gusta que me quiera Así como es La quiero difícil como es Con su mundo diferente Que importa su mundo al revés Sin que cambie fácilmente Tampoco lo que hablen de mí Porque yo la quiero así Así como es Red del bello angelical Así como es Azúcar, pimienta y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con sus sueños de papel Y aunque siempre está en la luna No la cambio con la luna Me da miedo como el sol en la piel Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera Así como es Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera Así como es Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera Así como es Así como es Red del bello angelical Así como es Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal y va y se compra cuatro ruedas cuatro ruedas la madre que la parió pero si no tiene coche amigo dos uy, consuélate porque creo que mi novia es más tonta que la tuya va y se me presenta con dos lotes de seis películas cada uno de DVDs joder, pero si no tenemos DVDs será tonta del culo amigo tres no, 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 ni idea tenéis de lo que es la novia más tonta del mundo mirad, la mía me vi en el otro día de la farmacia con diez cajas de condones para irse de vacaciones con sus amigas a Ibiza y no tiene polla tíos, que no tiene polla el médico me dijo que me quedaba un año de vida, así que le disparé ahora el juez me dio quince años problema resuelto el médico me dijo que me quedaba un año de vida así que le disparé ahora el juez me dio quince años problema resuelto está bien está bien está bien qué barbaridad bueno muchas gracias muchas gracias el sexo venga un dos tres el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo el sexo humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad y se avanza y toca y se avanza y toca y todo lo que toca el hilo y fuego danza de ese compás que viene te desborda te ama te hace volar que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 hasta la próxima semana adiós adiós chao